Es un año especial para la agrupación musical Zamba Total, que en este 2016 están cumpliendo 30 años y lo van a festejar con el público en las noches del Corzódromo. Como ven ustedes, con el ensayo, con mucha seriedad, con la propuesta que vamos a presentar a la consideración del público y bueno, con una propuesta nueva, con ilusiones nuevas también y ojalá que el Carnaval de Corrientes siga siendo la capital nacional del Carnaval. ¿Qué va a presentar Zamba este fin de semana, Horacio? Bueno, como ven, el desplazamiento, mucha música, mucha dinámica y un tema bastante arriesgado, ¿no? Con una fantasía de Horacio Gómez sobre la película Charlie y la fábrica de chocolate. Así que la gente va a ver todo lo que es, lo que es, las golosinas, lo que siempre estamos, siempre de chicos estamos viendo y añoramos, ¿no? Pero además ustedes endulzan al público con el repertorio musical. ¿Cómo eligen? Sí, el repertorio lo eligen prácticamente los chicos, ellos se tienen que sentir cómodos con la música que se interpreta, ellos son un gran artífice de lo que es el repertorio de Zamba Total, por ahí hacemos nuestro aporte nosotros como gente de experiencia, los profesionales también, los de la banda, pero ellos son los que nos van indicando cuáles son los temas que les gustaría tocar. Y seguramente la propuesta del 2016 es seguramente la de seguir levantando las tribunas. Sí, por supuesto, no seríamos Zamba Total si no lográsemos ese efecto, ¿no? Pero más que nada, quizás resulte reiterativo, ¿no? Nuestra apuesta es a que el carnaval de corriente siga creciendo, siga siendo considerada la capital nacional del carnaval. Eso es nuestra máxima meta. En líneas generales, ¿quiénes integran el grupo técnico de Zamba Total? En la coreografía, Matías Pedemonte, en la dirección de vestuario y diseño, Horacio Gómez. Este año incorporamos a Alfredo Barrio en la dirección de la banda. También apostamos al recambio de los chicos de percusión. Hoy también estamos dirigidos por dos nacidos dentro de la percusión de Zamba, como son Diego Méndez y Iván Medina. Y bueno, los de siempre, Héctor Ranaletti, la voz de Alberto Duete, Ramiro Baez Aranda, Marcelo Toledo, un gran descubrimiento de Zamba, como es Rocío Acevedo. Y bueno, esos vientos que suenan una barbaridad son de Raúl López, Alfredo Cabrera y Julián Martelotto. Felices 30 años. Gracias, muchísimas gracias a ustedes.